Deja de reclamar y agradece más. La palabra reclamar significa clamar al universo que te mande más de lo que estás odiando atraer a tu vida. Usa tu poder mental, emocional y espiritual de manera favorable a tu objetivo y empieza a agradecer a diario todo lo que tienes de bueno en tu vida. Porque la palabra agradecer significa hacer que la gracia baje. Es decir, que cuando expresas gratitud tu presencia se convierte en un imán que solo atrae cosas buenas. Cuando agradeces, creas eso que agradeces, porque ya das por sentado que aquello ya sucedió y el universo recoge tu instrucción y te obedece. Ser gratos, tener agradecimiento, es sinónimo de humildad y de reconocimiento no solo a otros seres, sino a la vida misma. Hay que intercambiar queja por gratitud. Trate de no hablar de negativo para ninguna persona. Pasa 24 horas sin quejarte de nada. No hables nada negativo sobre el mundo, ni sobre nadie, ni sobre ti. Mira cómo cambia tu vida. Evita convertirte en una persona adicta a quejarse. Solemos estar preocupados por lo que nos falta. Por lo que no tenemos, y así se nos olvida agradecer, todo lo bueno que ya hay en nuestra vida. Lo afortunados que somos aquí y ahora. La energía que pones en la energía que pones en el mundo es la misma que regresa para ti. Piensa en ti como una antena enviando una señal y todo lo que piensas, hables y sientes, viene a ti. Reconoce tus bendiciones y haz de tu vida un verdadero himno de gratitud. Cuanto más se agradece, más cosas buenas pasan. Repite y graba en tu mente y en tu corazón lo siguiente. Lo que creo, lo siento, lo siento, lo que siento, yo vibro, lo que yo vibro, yo atraigo. Comparto y agradezco. Ocúpate del reino del corazón y lo demás llegará. Gracias, muchas gracias por escuchar.